Su padre, su padre, su papá Uy, deben de forzarse bien, deben de obedecer a sus papás ¿Cómo le hace la changa? ¿Cómo le hace la changa? ¿Cómo? ¡Chachachanga! Ya mejor pute te la piden, piden un trabajo a los reyes magos Hoy estamos una vez más, una aventura más con el mediometro Hoy nos disfrazamos de rey mago ¿De qué rey mago me disfracé? ¿Será Mechor, será Jaspar o será Baltazar? Nos venimos a ver para que los niños pidan sus juguetes ¿Qué es lo que piden? ¿Qué portaron bien? También lo que se portaron mal, pues sí les van a traer Pero pues lo que pidieron no creo que se los traigan ¿Qué le pasa a todos los reyes magos? No, pues ya no me traen Antes, ¿qué les pedías a todos los reyes magos? Plegos y así cosas Sí, casi siempre pedía legos ¿Y si te los cumplían o no? Sí ¿Puedes salir? ¿En serio? Suscríbanse al canal de Mediometro Saludos, carnal Gracias ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Una tablet ¿Ah, una tablet? ¿Cómo te has portado? Bien Qué bonito, niño, ¿verdad? Te hablan, mi amor Aguento mucho ¡Adiós! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo está? Puse que los reyes magos Andan muy Andan Trabaje y trabaje Ahora aquí Hay una listota muy Muy extensa Toda la listota que pueden Que todo lo que pueden adquirir los niños Es la primera patata Para mí Podemos de verles De todas las edades Para todas las edades Desde hasta grandes también Porque hay grandes también Que piden todavía Sus juguetes Todavía piden Sus muñecas Todavía piden Todavía están pidiendo Aquí carrito Las Barbies Los Aquí las ¿Cómo se ven? Ya Rambo Ah no Este Hombre de chocolate La pantera Bueno que la pantera Una pantera creo Black panther Aquí los peluches Aquí pueden Aquí pueden Pueden encontrar Los peluches Peluches también Para los grandes También si quieren Los consigo Que se Que se porten bien Que se Descanse Si obedecen O búsquenlo ahorita Ya si quieren Pasando los reyes Ya hagan sus maldades Pero ya después Duérmase temprano Este No se desvelen Este Háganle caso A sus padres Coman muchos dulces Para que se les caigan Los dientes Aquí están los dulces Pues para los Que son de mi Son de mi categoría Que Porque también Hay mucho chaparrito También como yo Ahorita con el Comandante Patillas Que Aquí a ver si es cierto Que Que Como Ronca duerme Las muñecas Ay Parecen reales Estas Ahora son de vinil Ya El vinil También ya viene Pintado Ya son más Elaboradas También Pues ya A la infancia Que Yo siempre pedí Muñecas Por eso yo creo Que ahora Vendo muñecas No 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 olvides Suscribirse al canal Activen la campanita Comenten los videos Al revés Al revés Y se que le apoyate A los reyes magos ¿Cómo te aprimó tu nombre? Alejandro ¿Qué le pedías A los reyes magos Antes que le pedías Yo les pedía videojuegos De xbox Nintendos Me encantaban los hot wheels Me encantan todavía Los colecciono Y Creo que nada más eso Lo que más pedía Hot wheels y carros ¿Cómo vas a la gente? A los niños Que ahora en la actualidad Les vean que ya Luego hay mucho Que ya piden tecnología ¿No? Si piden tecnología Pistolas Bueno Para divertirse Con los dardos Con las pistolas de hidrogel Las muñequitas Los carros Nunca van a dejar De ser algo sensacional ¿No? Para los chamacos Pórtate bien ¿Qué le pedías a los reyes magos? Una tableta A lo mejor una funda Y un... ¿Una funda para tal modo? Bueno Bueno Aquí vamos a hacer una comparación ¿No? Porque antes Los niños ahorita Piden casi ya Es mucha tecnología ¿No? Pero antes los papas Por si como usted Como padre ¿Su papá? Pero sí Pero antes ¿Qué le pedía a los reyes magos? ¿Qué le... Coches Patinetas Este... Autopista Que va avanzando Ya piden muchas cosas Celulares Todo eso de... Pues ya no Ahorita más jugantes Antes eran más juguetes Antes no asistía mucho A los celulares Antes ya son más celulares Tablet Ya un montón de cosas Te viene No pórtate bien ¿Por qué? Porque si no No te va a llegar Tu funda de tu almohada ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Yo Jacinto ¿Antes qué le pedía a los reyes? ¿Qué le pedía a los reyes? Pasacuata Ah Lo que me trajera ¿Qué hacía? No había de otra Pero usted ¿No ha notado la comparación De los niños Que ahora ¿Cómo que hay comprado Los juguetes? Ahora ya es mucha tecnología Ya solo está ya Ya está Puros tablets Puras consolas Cuídense mucho Y pase el laborito Igualmente Están bien bonitos Están bien bonitos Parecen mis hijos Los tres Este es el mayor Este es el más chiquito Están bien en camino Están bien bonitos Es una pista Es una pista para Una pista de Mario Bros Todos los que compartan Todos los que comenten En el video En YouTube En Facebook En TikTok Les vamos a regalar Unos Mario Bros Para toda la banda Pero que comenten Y que compartan Es lo que le vamos a regalar A todos los seguidores De Mediometro Y también Vamos a Richard TV Pues ahora nos venimos Hasta acá Hasta Ciudad Nesta El Bordo Hoy nos venimos Hasta acá Donde vienen Van a venir los reyes Hasta acá Ciudad Nesta Estado de México Bueno ya es nuestro Nuestro segundo viaje Y pues nuestra segunda parada Y pues vamos a seguir Más en nuestra aventura Más de medio metro Ahí podemos ver También los atuendos Hay niños también Que piden ropa Y pues también Vamos a conocer más Porque no nada más Es juguetes También hay cosas Infinidad de cosas Y vamos a conocer más Aquí en el Bordo De Ciudad Nesta Para llevar alegrías A los hogares Aquí podemos ver Los costales Para que entrenen A los niños Este rey mago ¿Qué es lo que va a realizar? Aquí tenemos un camarada Anda buscando los juguetes ¿Verdad? Sí, aquí andamos Buscando juguetes Para todos los niños Que se portan muy bien ¿Pero tú quién eres? Melchor, Gaspar o Baltazar Gaspar Gaspar Melchor y Gaspar Baltaron No, no ¿Baltazar no es el morenito? No, por eso Soy Baltazar Ah, Baltazar ¿Y tú qué venías? Yo venía en un elefante Pero ya lo dejé descansando Ya lo dejaste Que descanse Porque si no Mañana no va a dar Mañana no vas a tener chance Exactamente ¿Aquí qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí estamos en el Bordo De Ciudad Nesta Pues podemos encontrar Toda variedad De juguetes Para los niños Como son consolas Videojuegos Ahora que están de moda Las pistolas De bolitas de gel Las peras Para box Pelotas Para fútbol ¿Si te pidieron Muchos juguetes? Juguetitos Están pidiendo Los niños Ok ¿Y un consejo Que le puedes dar A los niños Para que les traigan Sus juguetes? Pues en primera Que deben de forzarse bien Deben de obedecer A sus papás Es una recomendación Que les damos Que obedezcan A sus papás Ok Si es lo principal ¿Ese consejo Les da? Porque Baltazar Es Muchas gracias Para que se porten Bien los niños Para que Les digan Sus juguetes A sus hogares Y más que nada Que se la pasen Bonito Con sus juguetes Porque Ya también Se van a la escuela ¿Cómo te llamas? Maximiliano ¿Qué le vas a pedir A los Reyes? Pues Un yenga Un fútbolito Y Y un balón Y una playera Y unas canchas ¿Una playera De qué? ¿De algún equipo? Sí De Brasil Y un balón De Brasil La playera Y el balón De Brasil ¿Pero si te has portado bien? Ahí vamos Ahí vamos ¿Y qué sonido Te gusta a ti? ¿Qué sonido Te gusta bailar? Sí ¿Cuál es el sonido Que te gusta Cuando bailamos? ¿La qué? La changa ¿La changa? ¿Te gusta La changa? La changa ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace la changa? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo? La changa La changa La changa Chamaquitos que siguen Los ambientes sonideros Muy bien Muy bien Eso Que le gusta El ambientes sonideros Eso es lo principal Adiós Cuídate ¿Y tú qué le pedías A los Reyes Antes? Yo les pedía Uy Este El Mazinger Z Uy Lo chingón Se le da el tiempo Balones Patinetas Bicicletas La avalancha ¿Te acuerdas? Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Sinaí Sí te he visto Sí te he visto Nah pues ahorita Se los hago Si no ¿Y cómo te has portado? ¿Qué? Bien De hecho Ando chambeando Anda chambeando ¿Andas buscando A los Reyes También aquí? Ya se aparecieron Pues cuídate mucho Y pues pórtate bien Porque si no No te van a traer nada Por aquí lo pidieron Sacándole la foto ¿Y qué le pedían Antes a los Reyes Magos ustedes? Pedíamos Este Pues Mucha salud Y este Mucho Bienestar En todo el año 2000 Que viene Eso le pedimos Era muy diferente Antes Lo que pedían A la actualidad Ah claro Sí No Pues este Ahorita Con toda esta verbena Pues que no se les antoja A los niños ¿No? Este Quieren todo Pero pues Ahora sí que pidan Que pongan todo En sus cartitas Pero a ver Que les traen Los Reyes Hacen lo posible Por traerlo todo Hola Ya vienen A Vienen los Reyes Magos ¿Cómo te llamas Amiguita? Jack City Jack City ¿Qué le vas a pedir A los Reyes? Eh Dos bebés ¿Y para si te has portado bien? Sí Sí Vamos Cuídate mucho ¿Va? Cuídate mucho Gracias O más que nada Que las cartas Que no las extiendan Mucho No les pidan Mucho A los Reyes Magos Porque los Reyes Magos También se cansan ¿Cómo están? Todo bien Bien, bien ¿Ustedes cómo están? Bien, bien Aquí No hagas de cargarte ¿Eh? Sí Cárgame ¿Cómo te llamas? Luis Fernando Luis Fernando ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Ay, no sé Bueno, no sabes Ya me lo llegan Y no te van a traer nada No sé Como un control remoto Como un carro, ¿no? ¿Qué tal tu mamá? ¿Cómo te has portado? A ver, ¿cómo te has portado? Bien ¿Sí? Bien, bien Compórtate bien ¿Cómo están? Bien, bien Aquí ¿Cómo estás? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Axel ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Un Play 5 Ah, Play 5 Era de un Play 6 Un PlayStation 6 Ya con juego incluido ¿Sí? Ya con juego incluido Ya con juego incluido? ¿Tú también te vas a pedir a ese? Pero todavía no sale el 6 ¿Tú también te vas a pedir a ese? ¿Tú también te vas a pedir a ese? Por temión, porque si nada No les van a traer nada Los Reyes Vamos a mandar un cordial saludo Y pues a ver a A ver el Mediometro ¿Qué es lo que le pidió a los Reyes Magos? También Ya los Porque el Mediometro es tremendo ¿Cómo están? ¿Me puedes tomar una foto contigo? Dígame que si me puedo tomar una foto a él ¿Qué más, amigo? Yo, Manolo ¿Qué le pediste a los Reyes? ¿Qué le pediste a los Reyes? Una novia nueva Una novia nueva Ya los jóvenes ya piden novias Ahorita en la actualidad A lo mejor piden un trabajo a los Reyes Magos Que se suscriban al canal de Mediometro Oficial Para que se active la campanita Que sigan viendo los videos Y comenten los videos De igual manera que vamos a tener sorpresas Al que comente y comparta los videos Y no olviden activar la campanita Y de verdad muchas gracias por seguirlo Al Mediometro Oficial Saludos y Y feliz Día de Reyes De todo corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!